www.ecovuelta.com www.ecovuelta.com Sí, es acá, es acá. Y Blues Brothers. ¿Ah? Blues Brothers. Blues Brothers. Yeah, yeah, yeah. Go ahead. Yeah, Blues Brothers. Estamos pasando por el puente de la película Blues Brothers, que hay una persecución por abajo de este puente, así que ahí estoy filmando un poquito. Este es Chicago. Estamos acá con dos amigos, uno de ellos es polaco, donde estás recibiendo tu casa. Estuvimos allá en la casa de Laura, por dos noches, y estamos acá unas días esperando para tramitar la vista de Canadá. Así que estamos paseando por la ciudad, y nos estamos mostrando un poquito algunas cosas. ¡Adiós, Carlos! Adam. Me está recibiendo en su casa. Adam. Patrick, thank you. Estábamos parados en una esquina, y él se acercó y dice, ¿Están perdidos? Sí. Ah, vengan que se han quedado en mi casa. Nos llevó a la casa de Laura, donde estuvimos días, y después nos invitó a la casa de él. Así que... Que digo. Esto todo es un parque. En la ciudad siempre tenemos concertos gratis. Concertos y yoga. películas afuera. Todo. Entonces durante el barrando siempre tenemos una cosa gratis. Estamos viendo acá hay un parque que está construido arriba de una estación vieja de tren. Que dice que hay gente de todo el mundo, estudiantes de arquitectura, vienen a estudiar y a ver ese parque porque es una obra increíble. Mira aquí. Está en este parque. Y tenemos un... Two Towers. Ok. Un poquito. Dos horas. Dos horas. Pero con las fachas. Deces. Deces. De todas las personas de Chicago. Tenemos café, una grande escultura de metal. Y después... Y aquí está. Sí. Aquí. Con la agua. Mírales. Son las fachas. Sí, sí, sí. Las paredes de agua. Estamos viendo un monumento que las paredes son de agua. Acá hay agua y a la noche se ven las caras de personas de Chicago. El concepto de la obra es que las personas de Chicago ya son ciudadanos del mundo. O sea, hay ciudadanos de todo el mundo viviendo en Chicago. En la agua. Él no piensa que es posible. Pero ya. Bien amigos. Estamos en... EcoVuelta. Por eso te metiste en este sitio. Siempre tiene un video para vos. Estamos haciendo un video dentro de la casa. Justo está Gustavo Nemitz. Acá en esta casa que es bastante particular Gustavo que nos recibió Adam. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá disfrutando del momento de la comida. Porque Adam es un chef. Es chef, ¿no? Sí, ¿tú eres chef? ¿Adam realmente es chef o no? Yo y mi hija. Ah, sí. Chef de la cocina. Sí, sí, sí. Bueno, es chef la hija de Adam T. Que tiene 16 años. Y ahora vamos a mostrarlo a Adam, la mujer. Y después vamos a hacer un juego. Adivinen que edad tiene. Vale. Ok. Esto es famoso por Chicago. Mira. Siempre. Ciudad. Parque. Ciudad. Parque y lago. Están los dueños de casa. Miren la cocina. ¿Cuántos kilos pesa la cocina? ¿Cómo? El peso heavy. El peso como... 400 libras o más. 200 kilos. 200 kilos pesa la cocina. 200 kilos pesa la cocina. ¿Los quieres? ¿Estas compras? No, no te han decidido. ¿La fundación es el... el... Son 30 millas, o sea, son como 48 kilómetros más o menos de ciudad al lado del lago. Pero entre la ciudad y el lago lo muy interesante es que no hay construcciones enormes de edificios, sino que hay todo parque y después viene el lago. Entonces uno tiene durante casi 50 kilómetros esto así que es hermoso. Santi preguntaba por las chicas de Chicago, estamos viendo mucha arquitectura, pero él tenía la duda de las chicas de Chicago, ¿qué pasa? No, Santi. Estaba hablando porque es parte del viaje. Hay que probar a las mujeres, ¿no? Si no, probamos a las mujeres. Diría un amigo colombiano. Así que acá nos decían que las argentinas son muy lindas, siempre están ahí arriba, pero acá hay más variedad, porque hay gente de todos lados. No, yo quiero una, así que nos ponemos. Una y tenés para elegir acá. Estamos acá en el planetario y viendo la ciudad, que es una vista hermosa de la ciudad. ¿Qué te pareció, Chicago? Me encanta. Acá estamos con Adam, la persona que nos está recibiendo, hay muchas bicis. En algún punto es muy parecido a Buenos Aires, pero en algún otro punto está mucho mejor, ¿no? Buenos Aires podría haber hecho esto, de usar la costa del río para hacer parques y todo, y sin embargo no pasó eso. Hay una parte de un parque que se incendió, en realidad se incendió todo y ahora lo recuperaron. Claro. Así que bueno, vamos a sacar una linda foto. Un poco la historia de Chicago, Chicago tuvo un gran incendio. En 1872 incendio, de gran incendio, donde, o sea, después de eso se empezó a construir con piedras, porque, no, debido al incendio. Y es donde dejaron libre toda la parte que está junto al lago también. Así que bueno, en esta universidad lo interesante que tiene, lo famoso que es, es porque es de donde más salieron personas que ganaron premios Nobel. O sea que estamos aquí, ahora vamos a ver una escultura que es referida a la separación del átomo, y dice algo así como que, aquí se separó el átomo por primera vez. Muy bien. La casa es muy, muy loca. Está llena de antigüedades, llena de artes. La mujer de Adam, hace, digamos, cosas con cerámica, hay distintas formas de arte, así que la casa está repleta, cargadísima de cosas, pero está buenísima, está muy linda. Así que, es bien diferente. Nunca vi en Argentina una casa normal, no es. ¿Y nosotros? Nosotros estábamos en el sótano, y el sótano es... Claro, el sótano, acá te dicen, vas al sótano, y está buenísimo. Bueno, vamos a comer. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no.